Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Roberto Arbón, con el concejal de Limpieza y de Obras Públicas del Ayuntamiento de Arrecife, porque también está la cosa un poco candente, que se dice lo que ha sido todas las lluvias, y bueno, esos problemas que evidentemente no son de Roberto, no son esos, vienen heredados, pero ahora tiene la responsabilidad de tratar de buscar una solución. Vamos a hablar también de las lluvias y también de obras y de cuestiones de un poco cómo está Arrecife. La verdad que Roberto siempre acude a nuestra llamada y eso es de agradecer. Sin más dilación pasamos a hablar con Roberto Arbón. Roberto, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, perfectamente bien. Perfectamente bien eso, yo quiero positividad y vamos a empezar de esa manera. Bueno, una curiosidad, me decían que dentro de los trabajos que, porque cuando llueve te toca embarrarte, no sé si tuviste un percance. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Estaba un poco sin mucha importancia, bueno, una de estas cosas que estaba cruzando la acera, me quedé sin acera y bueno, pues me caí dentro del agua. Porque no se veía, no, porque no veía. No se veía, porque bueno, la acera estaba cubierta por el agua. Eso me pasó a mí una vez hace tiempo también, con el agua así y se me cayó una carpeta, tuve que meter la mano con una guarrerita. Sí, sí, pero bueno, son gajes del oficio. Gajes del oficio, bueno, van el sueldo, ¿no?, que decimos. Bueno, a ver, incidencias, principales incidencias, porque a mí lo que me ha llamado la atención, más que esta vez la calle Portugal, fue el estropicio y lo que se tardó en arreglar toda la parte de la calle José Antonio, no sé si me equivoco, pero estuvo mucho tiempo cerrada la salida hacia el sur de la capital. Ah, bueno, te refieres, sí. Las bolas, la cancha de las bolas. Siglo XXI y ahora más en el 90 en 4, esa zona por ahí. Sí, ahí tenemos un problema también de esos que denominamos puntos negros, conjuntamente con otros tres más que hay. Si es verdad que allí vamos a ejecutar un invernal, tenemos ya el proyecto hecho para ejecutarlo y canalizar el agua a través del aljibe que hay, que separa el solar que está pegado al siglo XXI y los betancores. Hay un aljibe antiguo, viejo ahí, pero que se... Ahí estamos viendo esa zona, ¿no? Esa zona también recibió mucha agua. Efectivamente. Ahí estamos viendo los betancores también, ¿no? Esto ya es más calle Portugal, ¿no? Sí, cayeron más de 30 litros, concretamente en las caletas cayeron casi 40. ¿Con cuánto se calcula que ya recibe? ¿Con 15? Con 15, sí. Ya con 15 las últimas. Esta para mí ha sido quizás la del 18 de abril del año pasado, que fue una que nos cogió por sorpresa también. Esta sí es verdad que cuando nos mandaron la alerta fue a las 3 menos cuarto y ya había caído el agua. Empezó a caer sobre la una de la tarde, que también te coge. También, Roberto, perdona, la plazuela. La plazuela también mucho. Sí, fue la plazuela otro de los puntos también. No hay ningún invernal por aquella zona y nada. Todo va a saneamiento. Cuando va a saneamiento, todo se desborda. Tú quitas el agua en esta etapa, pero allí delante a dos metros salta por otro lado. Sí es verdad que el agua cuando llueve y cae, por mucho invernal que haya también, y si llueve con mucha fuerza, arrastra con todo. La parte plana de la ciudad de Recife es concretamente aquí, el centro, la parte de la marina. Toda el agua se acumula aquí. La calle Portugal es el punto más bajo que tenemos en la ciudad. Por eso toda el agua viene. Viene de 5, 6, 7 calles. El agua tendríamos que empezar esta semana. Posiblemente que no, pero para la próxima semana hemos pedido reunión ya con el Cabildo para empezar a mirar esos planes que hay de pluviales, ese plan director que hay de pluviales. Esos arcos que ya están diseñados, como bordeando, ¿no? Hay un proyecto para que los inbornales, y los inbornales, los propios pluviales, ¿no? Sí, bueno, hay que canalizar muchísimo. El problema de Recife es que no tenemos prácticamente ninguna red de pluviales, muy pocas. Por ejemplo, en Portugal vamos a ejecutar desde la calle Eugenio Dors hasta la estación de bombeo, vamos a ejecutar una tubería o un inbornal para recoger toda esa agua. Hay como 50 metros desde Eugenio Dors, que allí es donde viene toda el agua, aunque la calle Portugal empieza o termina en Fajardo, y termina donde tenía antiguamente la sede particular, en México prácticamente. Sí, casi en la calle de México. Pero que en ese tramo de Eugenio Dors, desde Fajardo hasta Eugenio Dors, ahí el agua tiene escorrentía, hay pedante de agua, baja para abajo. Pero ahí se junta concretamente en Eugenio Dors, la intercesión de Eugenio Dors. Es el principal punto negro. Y es el principal punto porque el agua sube a una velocidad tremenda, porque todas las calles que están en el entorno, toda el agua baja allí, todo lo que viene de arriba de Juan Negrín, todo lo que baja por ese lado, Portugal, toda el agua, todo viene a caer allí. El problema también siempre se dice que, como lo has dicho tú, no hay red de pluviales, entonces al final va al alcantarillado que se mezcla con las aguas residuales y a la mínima levanta ya todo. Por eso levanta, por eso saltan muchas veces las tapas, porque hay mucha canalización a pluviales. El tema es sacar el agua delante del establecimiento, de la calle, de la casa. Después tenemos otro sistema, otro problema gordo. Tenemos un montón de asfalto sobre asfalto que también nos está levantando mucho la ciudad. Yo no quiero decir con esto, y le he comentado a lo largo de estos días, que sea la solución que da Robert Terbón, decir, no, vamos a labrar las calles, bajarla, hacer una buena cimentación, por decirlo así, en la parte de abajo y asfaltar, una primera capa de asfalto. Ahora pasamos por la ciudad, está toda levantada, hay un montón de socavones, porque realmente capa sobre capa no está pegada, el agua tarda muchísimo en evacuar. Si nos vamos a la península vemos que está lloviendo y prácticamente la calle está sin agua, está seca prácticamente, con otro sistema de drenaje. Son mil cosas. Hay calles que están afast del bordillo ya, entonces nada que llueva para adentro, que están 5 centímetros por debajo, donde deberían de estar mínimo 20. Se mete ya en los comercios, en las calles. Pero es que el bordillo, el alto, también es bueno, porque lo que nos da seguridad a los peatones, que un coche puede venir un poco tal, o aparca mal, o que viene un poco disparado y se sube a la acera y puede coger un peatón. O sea, no quiero decir con eso ni disculparme por la parte que a mí me toca. Pasa que ningún grupo de gobierno quiere eso porque le cuesta mucho más la obra, ¿no? El problema es que todo lo que metas bajo tierra, el ciudadano no lo ve. Todo lo que pongas de acera para arriba o de asfalto para arriba, se ve. Y no se vende lo que no se vende. No se vende. Todo lo que no se vende, pues no se preocupe. Este grupo de gobierno, de hecho, bueno, hemos estado y estamos preocupados por ese tema y alguien le tiene que tocar y nos va a tocar a nosotros. Te digo que el invernal que vayamos a poner la tubería de Eugenio Dors hasta la estación de bombeo en Portugal, ya tenemos una partida y una partida. Se está preparando ya el proyecto a través del Cabildo. Es un dinero que viene del Cabildo y lo vamos a ejecutar, yo creo que en breve, posiblemente antes del verano. Voy a usar los dedos porque instituciones públicas, lo que tiene que ser un mes, a lo mejor tarda cuatro. Y cuando tarda cuatro, después a lo mejor hay un defecto de forma y que lo hubiera sacado otra vez porque pasa. Entonces, a veces las cosas se ralentizan muchísimo y no es la realidad. Claro, pero Roberto, ese vale, es verdad que es el mayor problema, es el principal punto negro y me imagino que eso desahogaría esa zona de la calle Portugal, pero yo lo que había entendido como que se le llama un arco, algo así habido que es desde la bajada, desde Argana, desde Montañamina y todo, bordear y que vaya casi a la zona del Cabildo con unos pluviales y no sé si por el otro lado igual. No sé si ese tipo de obra se planea, ¿quién tiene que abordar esa obra? Esa obra, el dinero para pluviales hay que buscarlo donde sea. El ayuntamiento no puede invertir 20 millones de euros, que sería aproximadamente el coste de canalizar bien la ciudad y meterla a camino en temas de pluviales. Yo nací en la península, hay 30 años, en mi pueblo ya había pluviales. Hay 30 años, mi pueblo, porque es el que conozco, ya había pluviales. Vamos a Galicia también. Exacto, no vamos a comparar Galicia con la salud de Perú. No, pero lo que dices tú, tú vas a Valladolieta, él llueve y no se te... Exacto, pero hay una cosa importante y tenemos que tomársela en serio. Estamos viendo que cada invierno, cada año llueve más. Llevamos prácticamente casi dos semanas lloviendo mucho o poco, pero que está cayendo agua. Pero había ido como cuatro años sin llover casi. Ya, pero es que... Ah, que sea común arriba y ahora lo suelto en todo. Bueno, posible. El cambio climático está ahí y tenemos que ponernos ya manos a la obra con este tema porque es importantísimo, es importantísimo el agua que no nos afecte, que no queden esas calles anegadas, que esos coches que están aparcados por los entornos de diferentes calles que han quedado ahí porque nadie pensó que también iba a caer esa tromba de agua, que no se aneguen esos coches, que no estropeen, que tuvieron que remolcar varios coches también por lo que he visto en lo que se ha grabado en los diferentes medios, en fin, que causa unos desperdicios tremendos e incluso entrando en locales o en viviendas. Entra en un local, pero cuando entra en una vivienda también arrastra todo lo que coge. Tenemos otro problema, que hay calles, hay barrios, que los niveles de la... Es decir, que no hay, no se ha hecho un nivel. Se han hecho viviendas, pero una está más arriba, otra está más abajo. Algunas ya están por niveles, por debajo de las aceras. Es un peligro cuando pasa este tipo de cosas. El agua directamente te entra en la casa. En fin, hay que hacer un trabajo muy laborioso y muy costoso para poder paliar todo este problema que tenemos. No, pero que también los trabajos funcionan. Y me explico, cuando el problema era Argana, las calles aquellas, Aires de Lima o aquellas todas esas, se hizo bien los trabajos. Eso sí, ahora el agua no entra ahí y yo creo que baja a los puntos que tú estás diciendo. Se fue en la obra, en la época de Cándido, 2009-2011, que bueno, se invirtió un dinero. Es verdad que se trajo también al presidente del gobierno de Canarias, a Polino Rivera en ese momento y se comprometió el gobierno de Canarias, se invirtieron una cantidad de dinero importante y bueno, la parte de Argana quedó poco menos que solventada porque no lloviendo tanto como el otro día, pues no hay grandes quejas por lo que a mí no me han llegado de que puede haber algo. Un poco que te puede entrar de agua pero vamos, que no es una cosa exagerada, que te entre una vivienda y te llegue el agua a un metro de altura como vemos muchas veces en la península. Otro de los problemas que tiene añadido el agua, que trae añadido, es que cuando llueve mucho, como estos días, mitad del alumbrado desaparece, no existe. Se queda todo en penumbra. ¿Por qué? Porque el alumbrado ya es deficitario. La mitad de las tuberías que tenemos, mitad del cableado, pues está deficitario. Se han cambiado en tramos pero hay que buscar un sistema de que el tema de los roedores que no se afecte. Esto te iba a decir, ha habido unas fotos con, han salido, no sé si también el agua saca a las ratas. Sí, el agua saca a las ratas y mitad de ellas pues se ahogan porque no pueden nadar tanto pero es verdad que bajo tierra, tanto en Lanzarote, en Arrecife, en cualquier otro país, capital de provincia o donde sea, hay ratas. Esto no es solo una cosa que parece que vemos salir una rata y parece que solo existen aquí, existen en todos lados. Yo he estado en Nueva York, he estado en Londres, hay ratas, existen en todos lados pero sí es verdad que como existen en todos los lados, todo lo que pillan bajo tierra se lo comen, entre ellas el cableado. A veces sacamos cableado y viene la rata o mitad de la dentadura, en fin, se deteriora, un poco que caiga, filtra agua para abajo y nos quedamos inalumbrados. Otro de los problemas grandes que tenemos que bueno, estamos con una auditoría, estamos ya trabajando en ello y vamos a empezar. Sí, tenemos que ir cambiando, hemos cambiado cuatro lotes en cuatro barrios, estamos pendientes estos días de que terminen en Padre Claré, el barrio de Alta Vista, cinco farolas que nos quedaron sin iluminaria porque se pusieron a mayor, eso era necesario, vimos que era necesario y se pusieron a mayor y bueno, estarían, no sé si han empezado ya a colocarlas y cablear y bueno, inauguraremos ya esos tres lotes que nos quedan y bueno, ya estamos preparando el Parque Salinas a través del Cabildo también está, creo que, si no ha entrado en contratación el Cabildo entrará estos días y bueno, sacando proyectos y sacando cosas, Arrecife no se le escapa a nadie que es una ciudad muy olvidada, así una ciudad olvidada. Sí, 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 y que trabajo hay que... Hay un trabajo de campo tremendo que hacer en varias cosas, pluviales, alumbrados, mil cosas, acerados... Vale, terminamos con este último, no sé, vamos a decir, consecuencias de Filomena, la limpieza ahora, no sé si ahora es lo que se está procediendo a retirar, ¿no? la cantidad de barro y de... Lo de siempre, cuando llueve, arrastra todo... Están ahora, no sé qué dispositivos se ha hecho, qué operar... Está la empresa Urbacer, que es la concesionaria que tiene, a veces nosotros hemos ido también con maquinaria desde la Consejería de Obras y echamos una mano, el sábado por la mañana, yo he estado toda la mañana con los de limpieza, estuvimos limpiando la zona de la estación de Guaguas, allí tenemos un solar que tendremos también que para contrastar toda esa tierra y todo ese rofe que sale a la carretera que al final acaba siendo peligroso también, porque puede haber un derrape allí o algo, pero allí tendremos que ya estamos estudiando, hacer un muro, hacer algo allí para recoger esa agua que la filtre a través de diferentes tuberías pero que no venga todas esas piedras y todo lo que sale allí porque casi deja esa calle inoperativa. Vale, vamos a ir hablando también de... Vamos a ver unas imágenes porque también esto es importante, vamos a ver, la compañera Laura González ahora nos va a poner las imágenes del Parque Islas Canarias en donde se han iniciado pues casi una cosa histórica porque es histórica porque ha sido un problema y por lo menos ustedes han llegado a un acuerdo con la propiedad o por lo menos con la concesionaria y ahí estamos viendo a operarios retirando y ahí estamos viendo de cómo se está sacando casi las que quedaban, las baldosas y demás. En este caso explícanos un poco porque lo que se está procediendo es lo que es uno o dos operarios nada más y están retirando pues lo que está más dañado. No sé qué tipo de obra, cuánto tiempo va a durar, qué coste y... Bueno, el coste no lo sé porque eso lo va, lo tiene que costear la propiedad del Parque Islas Canarias. Si fue el acuerdo que se llegó, ¿no? No es, si fue el acuerdo, se fue en su momento pues ya se había acordado eso que a sesión del parking aunque el ayuntamiento tiene un 11% en esa empresa, era que mantuvieran el Parque Islas Canarias. Yo me acuerdo en la época que yo estaba con Cándido en Turismo en el 2011 nosotros lo que decidimos porque eso cada vez se apenó, si nos acordamos había unos pantalones ahí también, había unas grandillas inoxidables, se llevaron todo porque los vándalos todo les sirve, tampoco no hubo, en fin, no hubo un control ni hubo nadie pero a ver, si no mantenemos el mobiliario urbano entonces no podemos. Es que es triste también que te pongas a hacer cosas y dejas unas cosas bonitas y pues vengan pues algunas personas incívicas que las hay, no sé si muchas pero si las hay cuando dejan también todos esos enseres fuera de los contenedores de todas esas basuras pues los hay pero bueno, esto es, la empresa va a reparar todo eso. ¿Unos plazos? No lo sé, ahora mismo han empezado la semana pasada. Claro, porque esto no es una obra que te corresponde entonces por eso a lo mejor lo tienes. Yo esto es más de urbanismo que mío también, bueno, entre urbanismo y obras públicas, en fin, un poco de todo, pero bueno, yo estoy un poco también coordinado con el concejal de urbanismo con el compañero Eduardo y es una muy buena noticia porque una de las caras visibles que tiene Recife es concretamente el parque es cuando hablamos del turismo que nos visita y que nos volverá a visitar y en breve esperemos con lo que se queda es con esto todo, bueno, pues parece que ha habido un bombardeo ahí y el turista no sabe por qué eso está ahí incluso gente que viene de la península o de otro lado o de que viene de otra isla por eso te digo entonces da un abandono una dejadez del ayuntamiento ¿no? donde el ayuntamiento ahí no tiene parte ni arte han pasado varias corporaciones y bueno, ha sido este grupo de gobierno como otras tantas cosas que lo hemos metido a camino y eso pues bueno va a ser una realidad cuando eso esté realmente no sé si va a ser la misma lo van a poner de la misma forma que estaba antiguamente como estaba o si van a mejorarlo ¿no? todo es mejorable a Recife queda muchísimo por hacer pero poco a poco ahora hemos sacado casi 100.000 euros la oficina técnica también es otra cara fea también que tiene ahí en la avenida la marina sí, había caído cascotes también ha habido problemas eso está protegido es patrimonio la oficina también de festejos también más de lo mismo afea muchísimo todo aquello y el parque de las palmas el parque de la iglesia de San Ginés sí, la parque de la iglesia ¿cómo va eso? porque se retiró ya un parte del vallado que eliminaba además la posibilidad de hacer el mercadillo ayer estábamos con eso todo se retrasa todo se retrasa ¿por patrimonio? por patrimonio eso tenemos que apuntalarlo por dentro hay que apuntalar ya hay una memoria hay un proyecto hecho ya para apuntalar y ayer estábamos viendo con la técnico de urbanismo que bueno eso se va a apuntalar por una presa externa en principio ¿y con eso ya se permitiría por lo menos disfrutar de todo? sí, una vez que se apuntala se puede quitar ahí van unos 20 30 apuntales ya sabemos cómo hay que hacerlo los técnicos ya han dicho en la parte de abajo ahí entra agua entendemos que puede ser del mar cuando se ve la marea achicamos un sábado para bajar el lunes y el lunes tuvimos que volver a achicar otra vez ya había agua algún resumen que pueda haber también de cuando llueve mucho pero normalmente entra por el cono eso lleva una bóveda en la parte de abajo como un filtro para que todo se decante allí cuando entra pues determinado puede entrar una piedra o alguna cosa antiguamente era como una maretta se recogía agua allí una maretta una mareta si hoy en día bueno allí no hay nada no tiene protección no hay arcos que si se había unos arcos antiguos una vez apuntalado ya una vez apuntalado se retira lo de arriba que es lo que se entiende y ya lo del cabildo la plaza de las palmas la está el cabildo haciendo un proyecto para restaurar todo ese tema porque luego las baldosas ya están dañadas está todo deficiente hay que ampliar los parterres porque los mismos aros las palmeras están se les queda pequeño las palmeras cuando se plantaron seguramente sería más chica y ahora han crecido tienen raíz más grande y están rompiendo el parterre ampliarlo en fin es un trabajo técnico también pero que lo está desarrollando el patrimonio del cabildo Roberto se nos ha ido el tiempo yo digo que era breve veo que tienes trabajo veo que las cosas y me imagino que algunas de las cosas el primero que quiere y también el grupo de gobierno quiere son los que quieren que salga adelante como todos los vecinos de Arrecife lo que pasa es que hay muchas cosas que hacer nos cuesta bastante día a día porque hay muchas cosas pero bueno poco a poco con voluntad hay muchas ganas y hay que echarle lo que hay que echarle a esta labor como decía el compañero Cándido que es la política ser consagrado ser político y el político está únicamente para servir a los ciudadanos no se entiende de otra manera pues Roberto gracias por venir y por acudir a la llamada que la verdad que te hemos llamado casi sin tiempo y además con uno de los concejales que más trabajo tiene gracias ha sido un placer igualmente gracias por invitarme las palabras de Roberto Orgón en este caso concejal de limpieza y obras públicas sobre todo también de limpieza y sobre todo todo el problema que ha tenido la capital con el tema de las lluvias también a veces mal avisadas desde la EMED a veces también hay que reconocer que también no todos los errores son siempre de los mismos ha dicho y tal y las obras que se están haciendo también las necesidades desde luminarias desde cuestiones de bueno los propios en los parques y demás Arrecife tiene mucho trabajo por hacer se está hombre lleva un primer año de legislatura y me imagino que se están plantando o quiero creer que se están plantando las bases de lo que luego sean los grandes planes para que para que Arrecife una ciudad con muchas necesidades salga adelante nosotros nos despedimos pasen una feliz tarde con muchas gracias Gracias.